Cuando vengo, no más vengo, allá sabrás para qué vengo, allá sabrás para qué vengo, fui allá. Allá ante mi corazón, allá ante mi corazón, ahí es lo único que tengo, ahí es lo único que tengo. Ay, tuya corazón que tengo, ay, eso me quieres quitar. Ay, eso me quieres quitar, ay, mañana por la mañana a tu casa me deje, porque así mi corazón me descansará de su pie. Porque así mi corazón me descansará de su pie. Porque así mi corazón me descansará de su pie. Porque así mi corazón me descansará de su pie.